En un lugar de peregrinación y visitas guiadas se ha convertido para los seguidores de Hugo Chávez el Museo 4 de Febrero, donde reposan sus restos. Cuatro soldados custodian su féretro sellado. Dándole el último adiós al comandante presidente, pero de verdad que me gusta mucho que esté en este sitio. Mira, uno le descaló frío, velo allá adentro, parece que estuviera ahí con nosotros. ¿No viste? Es lindo. Ese hombre es demasiado bello. El gobierno organiza visitas de grupos de 15 personas que hacen un recorrido por las tres salas dedicadas a Chávez. Dos exhiben fotos de la vida del mandatario y en la última se encuentran sus restos. Ya reposa en su tumba, en su catapulta, como quien dice. Y el museo está demasiado bonito. Se relata la historia de él y su calidad humana. El cuerpo del presidente fue trasladado el pasado viernes al museo en el centro de Caracas tras recorrer en un coche fúnebre más de 18 kilómetros en una caravana seguida por miles de personas.